¡Hola, Takus! ¿Cómo están? Yo soy Venus y hoy les traigo la parte número 2 de amor-odio. Nishikata y Takagi-san. Nishikata es un estudiante al cual su compañera de clase no deja de molestar. Ella lo avergüenza todo el tiempo y él intenta vengarse, pero es como que ella siempre está a un paso delante de él. Me encantó esta pareja porque Takagi-san realmente parece una loli súper tierna, súper linda, pero en realidad es diabólica. Y nunca deja en paz a su compañero de clase. Nishikata está cansado de esta situación y de no poder hacer nada al respecto. Y lo peor es que ante sus ojos, Takagi-san es una chica muy linda. Así que a pesar de que a veces siente que la odia con todo su ser, siempre termina cediendo ante ella. Siempre termina perdiendo. Una pareja muy divertida con una rivalidad muy fuerte. Romeo y Juliet. Es la historia de Romeo y Julieta, pero más modernizada y algo cambiada. Romeo y Juliet asisten a un instituto que está como dividido por dos bandos. Dos bandos que se viven peleando. El líder de uno de esos bandos es Romeo y del otro Juliet. Romeo y Juliet se odian desde muy pequeños. Desde que tienen memoria se han peleado. Pero el problema es que Romeo de repente comienza a sentir algo por ella. Así que decide declarársele, complicando muchísimo las cosas. Aria y Kinji. Kinji es un estudiante que tiene una habilidad especial y asiste a una escuela de detectives. Un día cuando está yendo a la escuela, se da cuenta de que en su bicicleta hay una bomba. Y justo en ese momento aparece Aria, una chica que lo termina salvando. Y después de salvarlo, Aria le dice a Kinji que lo quiere reclutar para una misión de alto riesgo. Kinji se niega, pero Aria lo quiere convencer a toda costa, así que hasta se muda a su casa. Aria es muy linda, pero también muy sundere, así que se vive peleando con Kinji. Pero a pesar de todas estas peleas, a la hora de enfrentar al enemigo se complementan muy bien. Me encantó su relación y el hecho de que convivan juntos. Hay momentos muy divertidos y kawaii entre ellos. Mari y Tomoya. En este caso no voy a hablar de la pareja principal, sino de una de las secundarias. Pero su amor-odio es tan fuerte que tenía que nombrarla. Natsuki y Ana comienzan a hablarse y Tomoya, el amigo de Natsuki, comienza a fijarse en la amiga de Ana. Una chica llamada Mari. Una chica que es terriblemente insoportable, celosa, muy sundere. Al principio Tomoya la odia con todo su ser y se la pasa molestándola. Mari tampoco lo soporta y siempre está insultándolo por ser tan mujeriego. El caso es que se pelean tanto pero tanto y están tan pendientes del otro que terminan volviéndose íntimo. Sabiendo secretos del otro. Y después de un tiempo Tomoya termina enamorándose de ella. A pesar de que odio a Mari con todo mi ser, debo admitir que esta pareja es muy linda. Soji y Riricho. Riricho es hija de una familia muy importante y muy rica. Cansada de todo este ambiente, decide irse a vivir sola. El problema es que le mandan a un chico del servicio secreto. Soji, para protegerla. Ella obviamente se enfada por toda esta situación y lo intenta alejar de ella a toda costa. Pero él no quiere apartarse de su lado, quiere ser su más fiel sirviente. Ichigo y Kashino. Ichigo es una chica que quiere convertirse en la mejor pastelera. Por eso se inscribe en el mejor instituto. Allí se encuentra Kashino, un chico muy frío que siempre se está burlando de ella por lo torpe que es. Pero entre peleas y discusiones se terminan enamorando. Chidori y Sagara. Chidori es una chica de instituto que de repente se ve perseguida por unos terroristas. Terroristas que quieren secuestrarla y utilizarla para hacer experimentos. A causa de esto, en secreto, mandan a un soldado a protegerla, Sagara. Así que Sagara se infiltra en su escuela y finge ser su compañero de clase. El problema es que Sagara no entiende mucho de sentimientos humanos. Y le cuesta muchísimo relacionarse con sus compañeros. Así que Chidori lo odia desde el principio. En especial cuando se da cuenta de que él la sigue. Acusándolo de pervertido. Definitivamente es una de las parejas más tiernas y divertidas que hay. Me reí un montón con este anime. Sagara es lo más dulce que hay. Tazusa y Pete. Tazusa es una chica que practica patinaje sobre hielo. Y un día se cae. Al mismo tiempo, Pete, un piloto de acrobacia, estrella su avión y muere. Cuando al fin Tazusa se despierta, se da cuenta de que escucha una voz rara en su cabeza. Que termina siendo como el fantasma de Pete, que habitará su cuerpo por 100 días. Obviamente que Tazusa está espantada por este hecho. Y además de tener inexplicablemente a un chico dentro de su cuerpo, con Pete se lleva súper mal. Pero lo lindo es que con el tiempo, ambos comienzan a acostumbrarse al otro. Y hasta se terminan ayudando. Rako y Chitouge. Rako y Chitouge son los hijos de los líderes más poderosos de la ciudad. De un yakuza y un gángster. Para que no haya guerra entre los dos bandos, los obligan a estar juntos. El problema es que Raku detesta a Chitouge por su manera arrogante y violenta de ser. Ante la presión de sus familias, no les quedará otra que fingir ser novios. Y eso los irá acercando cada vez más. Luis y Saito. Luis asiste a una academia de hechicería. Pero es muy mala con lo que respecta a la magia. Y un día intentando invocar a un familiar, termina invocando a un humano. A un chico llamado Saito. Al principio Luis trata muy mal a Saito, como si fuera un animal. Y Saito obviamente la odia por esto. Pero después de un tiempo, ambos comienzan a sentir algo por el otro. Shizuku es una chica súper estudiosa y Haru es todo lo contrario. Es un chico al que los estudios no les interesa para nada. Y además falta muchísimo a la escuela. Un día a Shizuku le piden que le lleve la tarea a Haru. Así que es ahí cuando ambos se conocen y empieza esta relación de amor-odio entre los dos. Por las grandes diferencias que tienen. Una de mis parejas favoritas, además de que Haru, es súper sexy. Terry y Candy. Es difícil dar una sinopsis sin dar spoiler. Pero en este caso solo voy a decir que Candy es una chica huérfana. Que es adoptada por una familia y ahí es donde empieza su vida muy dramática. Realmente su historia es un gran drama. En este anime pasan muchísimas cosas. Y cuando digo muchísimas, es muchísimas. De verdad, esta chica sufre mucho más que las protagonistas de las telenovelas. Así que bueno, en este anime pasan tantas cosas que lo dividiría en dos partes. En la segunda parte es donde aparece este amor-odio. Porque ahí es donde Candy conoce a Terry. Un chico al que conoce en un barco cuando viaja para Inglaterra. Al principio Candy cuando lo ve por primera vez piensa que Terry es bueno, que es dulce. Pero después se da cuenta de que no. De que es todo lo contrario, o por lo menos desde su perspectiva. Ambos terminan en el mismo instituto privado. Y ahí es cuando Candy descubre que Terry es un chico súper rebelde. El chico más malo que podría existir. Se la pasa molestando a todos, pero especialmente a ella. Así que ambos viven una guerra día tras día. Hasta que Candy descubre su pasado y comienza a comprender por qué Terry es así. Disfruté muchísimo viendo los avances de esta pareja. Cómo de odiarse rotundamente pasaban a sentir algo más. Y bueno chicos, si les gustó el video y quieren otra parte, dejen su like. Suscríbanse, compartan el video. Saluditos para Paola, Fyodo Menech, Laura Ailén, Monse Luján y Axel. Y bueno chicos, eso fue todo. Así que, arigatouzaimasu. ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!